Ya estamos con el producto que es el boom de todos los hogares de todas las mamás. Siempre me hice, el sábado pasado que cociné mi pollito con mi, no, mi bistec. El bistec y el pollo. El bistec y el pollo. Y el bistec era con comino meri maravilloso. Y el pollo a la pimienta con el ajo meri. Era una sensación. Todo el mundo ha copiado mi receta, ya sabes. Mi mamá también. Un beso grande para tu madre. Grande que nos está viendo, ya sabes. Un saludo muy especial para ti, Mariela Ramírez. Un beso grande. Un aceñito que estaba en el jockey y me paró con su bella hija Edith y para mi sobrino Alejandro. Y me dijo, siempre veo porque hoy es sábado con Andrés. Me dijo, ¿dónde están mi comino y mi pimienta meri? Un beso para ustedes. Ya sabes. Pimiento y comino meri. Pura pimienta. Puro comino de la mejor calidad. Son ideales para darle el más delicioso sabor de sus comidas. Guisos, estofados, adobos, escabeche, frituras, parrillas y las ensaladas. Sobre todo el ceviche con esa pimienta me fascina. Meri quedan espectaculares. Ya saben, esa carapulcra, para que les salga deliciosa, hoy nos ha traído, ¿cómo le llamamos a este plato? Carapulcra con sopa seca. ¡Qué rico! Carapulcra con sopa seca. Pueden morirse. Con esa cebollita ahora nos va a decir los ingredientes para que ustedes tomen nota de pimienta y comino meri. Así que recuerden, en estos momentos de prevención, eviten los condimentos a granel. Ya saben que te ha prohibido ir al mercado de ninguna manera. Están con garantía. Así que compren el comino meri que están elaborados y respetando todos los estrictos controles de higiene y calidad, estrictamente, herméticamente envasados. Cuide su salud y enriquezca el sabor de sus comidas con pimienta y comina meri. Y pimienta, ya saben, de la mejor elaborada, de la mejor pimienta importada. Esta pimienta, por si acaso, ya lo saben, bien claro que es importada desde el Brasil meri. Comino meri está elaborado por el mejor comino importado de la India, señores. No sean como Doña Inocencia, que compra a granel y contamina sus comidas. Así que mejor sea Doña Segura. Aquí estamos con Doña Segura, que compra pimienta y comino meri. Meri enriquece el sabor de las comidas y ya lo sabes. Ahora, por favor, explícame, como te lo expliqué la semana pasada, de esta maravilla. Cómo no, Andrés. Esta vez he traído una carapulcra con sopa seca. Este es un plato totalmente meri. Lo hubiera traído con arroz, porque el arroz también lo cocino con pimienta meri. Pero este es un plato 100% meri, porque ambos en sus aderezos llevan pimienta y comino meri. Dime, Alasso, al fideo que está al dente, uno por uno, ¿qué le has echado? Bueno, te voy a contar. Empezando por acá la carapulcra, que la papa se hidrata al día anterior y al día siguiente, cuando ya la tienes hidratada, que se hincha al doble, haces tu aderezo con muchas cebollas, ají amarillo, ají panca, y a ese aderezo le agregas pimienta y comino meri. Le agregas el chancho, haces que dore, le agregas la papa seca, el caldo, un secreto que son ramas de canela, cubres con caldo o con agua y lo dejas servir. Primera vez que veo la sopa seca con esta salsa. Es que en vez de traerte un ajicito, algo picante, te he traído algo que también combina muy bien, que es la salsa. La salsa también tiene pimienta meri. ¿Y el pollo? El pollo está aderezado con pimienta y comino meri. Para hacer la sopa seca, se ha aderezado con cebollas, albahaca, perejil, pimienta y comino meri. El pollo también está sazonado previamente dorado. Se pone los fideos y se cubre con agua. Y ahí mismo se deja secar y por eso sale al dente y por eso se llama sopa seca. Por favor, señora Meri, muchísimas gracias. Y ya sabes, ¿en qué momento la preparación de la carapulcra se pone la pimienta y el comino? ¿En qué momento entra de la preparación de la carapulcra? Entra en dos momentos. El primer momento es aderezando la carne de cerdo y sellándola. Y el segundo momento es en el aderezo de las cebollas. Ahora dime la verdad, ¿quién te enseñó tu madre? Mi abuela. Tu abuela. O sea, mira, su mamá nunca la enseñó. Yo saludándote a ti enseño y mira lo que dice tu hija. La abuela. Es que es la receta de la abuela. Es que es la receta de la abuela. Yo también había dicho que mi mamita que en paz descanse y mi papá, yo te dije que era chef, lógicamente. Y mis amigos me decían, oye Andrés, ¿no sabías que tu papá era chef? Por supuesto. Es más, mi papá está en el cajón y antes de morirse me dijo, no te olvides de Meri. ¿Cómo vas? Gracias, señor. Mira cómo decirle eso de mi papá. De la pimienta, hermano, mi hijo y papá. Y mi mamá le dijo, oye, dile del comino. No, pues. Maravilloso. Estamos así. Señoras y señores, ¿quieren saber más de este maravilloso producto que ya está en el corazón de todas las amas de casa? Adelante, Tey. Doña Inocencia compra granel y contamina sus comidas. En cambio, la señora Segura enriquece sus comidas con pimienta y comino Meri. Importados de caridad, pimienta y comino Meri. El mejor sabor a un superprecio. Miente y comino Meri. Sabor y calidad.